No creo que la chocita del loro, mucha gente puede decir, mira es que hay que agradecerle, bueno ha sido quiz pro quo, es decir, también hemos actuado, o sea, nosotros actuábamos bien y llenábamos la primera chocita, la segunda y las cuatro que ha ido abriendo. Lo que pasa es que sí creo que debería haber estimulado y a la vez propiciado más a cómicos nuevos de una manera y a cómicas, es decir, da igual, cómicos y cómicas, y no es solo una comedia femenina, es comedia de mujeres. Claro, decir de pronto que creo que están equivocados, que estén en un error y que es clarísimo, y me parece que Jaime Caravaca, al que conozco y tal, creo que han hecho muy bien, o sea, yo creo que hay que tomar partido, o sea, mira, en la época de Richard Pryor, cuando Richard Pryor se convierte en un cómico de stand-up, el conflicto racial era grandísimo, es una cosa que era una realidad, el stand-up se hace sobre cosas que ocurren, él hacía el acting, usaba el acting, y había un cambio social muy grande, que era la igualdad por la raza negra, tío, que los afroamericanos no eran iguales y tal, y siguen todavía hasta hace poco, y eso lo reflejan los monólogos de Chris Rock, los monólogos de Vila-Chapelle, lo reflejan, reflejan una minoría que está, no una minoría, porque no son minoría, sino un sector que está, una raza que por simple hecho de color de piel está más jodida, pues resulta que ahora lo que ocurre es lo mismo, una persona por el hecho de ser mujer, no puede ser igual, no es igual, esto es una realidad, y la realidad más grande que existe es que durante milenios la historia, y no estoy haciéndome un explain, no voy a explicar yo nada de esa lucha, pero creo que los hombres también tenemos que decir si somos feministas o no lo somos, yo soy feminista, es decir, yo tengo muy claro que la historia está escrita por hombres, la Biblia está escrita por hombres, es el código moral principal, y la Biblia está llena de temas en las que malas son, y ella con la manzana, y los hombres solo miran, y luego me sedujo, Abraham coge a una mujer, luego deja a otra, y ahora te vuelvo a coger, y son conceptos todos muy escritos como por señores mayores, señores diciendo, y esta es la ley, y tal.